...en vivo con Andy. Andy, adelante. Ahora sí, doctor, en vivo estamos aquí en la jefatura. Les decía, para conocer en calidad de qué han sido detenidas las 68 personas ayer en los hechos que se produjeron en Patio Olmos, algunas roturas, conductas de vandalismo. ¿Cómo le va, Grigioni? Bueno, conocer cuántos son finalmente 68, dijimos. ¿Esta es la cantidad de personas detenidas? Sí, bueno, efectivamente, ayer con el partido de la Selección Argentina, en la previa, como la policía de la provincia ya lo venía haciendo, con lineamientos del jefe de policía, quien nos ordenó diseñar un operativo importante de seguridad para esta oportunidad, no sólo para Córdoba Capital, sino también para el interior provincial que se llevó a cabo a través de las dos direcciones generales que tiene la policía de la provincia de Córdoba, en tanto Río Cuarto, Villa María, Ciudades Importantes, en el Norte, Ischilín, San Francisco, y con epicentro en el núcleo del Patio Olmos, donde se llevó a cabo este importante operativo con respecto al control que se llevó a cabo de las personas que iban ingresando al predio con bebidas alcohólicas, elementos contundentes. Esto comenzó alrededor de las 14 horas y ya después finalizó el partido, la concentración de público más fluida en el lugar, comenzaron algunos pequeños disturbios de un grupo minúsculo que quería empañar la fiesta que estaba celebrando el público, donde rompen un vehículo de un tráfico, un parabrisas de una de las colegas de ustedes, donde es identificado por las cámaras de seguridad y hay como resultado 6 detenidos mayores de edad por delito, 20 mayores de edad por contravención, es decir, alteraciones en la vía pública, y 40 menores de edad que fueron puestos a disposición de los padres en la comisaría primera y en la comisaría seccional cuarta. Estas personas detenidas, ¿qué alegaban a la hora de pronunciarse con ustedes? Cuando ustedes le preguntaban, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué decían ellos? ¿Festejos? ¿No festejos? ¿Qué decían? Bueno, nosotros en el diseño del operativo estábamos cubriendo lo que es todos los edificios públicos, los controles, comienzan a arrojar por discusiones previas entre ellos, voy a saber qué los motivó a querer arrojar estos elementos contundentes, y bueno, la policía intervino rápidamente a los fines de neutralizarlos y que no continúen justamente con los desmanes. Básicamente, el daño, son imputados por seguramente la fiscalía, nosotros entregamos el procedimiento, la figura más común va a ser la figura del daño y en el caso de los otros 20 mayores, por alteraciones y escándalos en la vía pública con el arrojo de algún elemento contundente. Muchas gracias. Por favor. Bien, doctor, siguen ustedes en piso. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está el accionador de la policía para detener a estos vándalos que no saben vivir en sociedad, que no saben festejar, que no quieren hacer lío, que no les importa nada. A propósito del mundial... Gracias.